Y se cumplen que 46 años de la pelea de Pambelé con Nicolino Loche en Buenos Aires. ¿Dónde estabas tu Marenco en eso? Aquí, aquí en Barranquilla. ¿Hace cuánto tiempo? 46. Eso fue 46 años. En el año 71. ¿Usabas tus pantalones cortos? No, no, no. No, ya usabas pantalones largos. Sí, claro. Ayos 71. ¿Pero vivías acá en la ciudad o ya te habías ido para el pueblo? Iba y venía. Ah, era una especie de columpio entre Barranquilla y Campo de la Cruz. Porque todavía la casa de nuestros padres estaban ahí en el barrio Laya. Yo venía a cobrar el arriendo. Ah, tú venías era a cobrar el arriendo. Y me quedaba. Tú te amañaste allá en Campo bastante. Primero porque estabas más cerca de Cartagena y oías las emisoras. No, no, no. Cualquier pueblo de aquí está más cerca de Barranquilla que de Cartagena. Pero tú hablabas como cartagenero hace años. Nunca. Fuiste cambiando. Nunca mi hermanito. Siempre. Bueno, mi hermano. Siempre. ¿Qué es mi hermanito? Siempre mantuve mi hablado currambero. Siempre lo mantuve. Esa fue la primera pelea. Marenco. Sí, la primera pelea en Buenos Aires. La que perdió Pambele. Aquí no se vio, en Colombia no se vio. Dicen los especialistas que Pambele le ganó, pero que los argentinos se la robaron. No, no. Ramiro Machado, el amigo de Abel, dijo que los dos merecieron perder ese día. Ramiro Machado, amigo de ustedes, que se emborrachaban con Marenco. Sí, yo no, yo cuando eso ni por ahí. El que hizo negocio con el Twitter, tú, yo no. Pero que nos cuente la historia de nuevo, porque eso hay que contarlo. Sí, señor. Sí, porque de pronto hay alguno a quien esté hablando. Para las nuevas generaciones. No, inclusive creo que Fabio fue asaltado en su buena fe, porque Fabio era muy amigo de él y de Tabaquito Sáenz. Sí, claro. Aquí. Eran los manejadores de Pambele. Exacto. La organización radial olímpica decide transmitir la pelea de Pambele con Aaron Pryor en directo vía Univisión. Y la emisora dio 3 mil dólares que costaban los derechos en esa época. Porque Fabio se los llevó y se los dio a Ramiro Machado. Ramiro Machado parece que esa noche se encerró con unas bandidas en uno de esos prostíbulos. A peche Marenco, pero déjame hablar que te estoy diciendo vainas. Revivamos nuestra historia. Dicen que Machado se encerró en uno de esos prostíbulos con unas morochas. Y se gastó los 3 mil dólares y no pagó a la organización que debía recibir la plata. Llegué yo con otro locutor, que no me acuerdo el nombre de él, a transmitir la pelea. Yo sí me acuerdo. Y nosotros esperando. Ya viene la pelea de Aaron Pryor con Pambele, no se preocupen que están... ¿Qué hubo? ¿Cómo es el que se llamaba? Quimbaya. Quimbaya, que hubo la señal, mi hermano. Y Quimbaya, uno de esos boyacenses. Siempre andan con la cabeza agacha, que no miran de frente. Tipo chulavita, Pepe, si era lo que... Y yo, Quimbaya, pero al aire. Yo hablando y están en cámara. Quimbaya, que... Mierda, hasta que el man se emputó, cuáles. Y llega al aire. Señor, no hay señal, porque ustedes no han pagado los derechos. Así al aire. Los Aín, que trabajaba en el tiempo en aquella época, salió inmediatamente para el periódico. Imagínate tú, Náine, todo el país esperando la pelea de Pryor con Pambele. Una revancha de esas. Es decir, de proyección histórica. Sí. Épica. Y nos quedamos nosotros como que íbamos a piratear la señal. Y el Ramiro Machado en cuero con una bandida allá en vainaje se robó la plata. Oye, ¿de qué se ha hecho él, Náine? Dicen que está preso. No, no. Lleva como 20 años preso. Vivía en Maracay, pero no sé qué. Bueno. Ok. Saludos en sintonía. Aquí me recordas en el chat. Ahora que dices tú, borracho, con dos viejas ahí, me hiciste acordar a que en paz descanse. Dios los debe tener ahí en la gloria, pero nos está oyendo seguramente. Gonzalo Conde Aveiro. Ah, sí. Mamador de gallo como el sol. Una vez llamó a la esposa, él es como las 3 de la mañana. Dice, mija, ¿cómo estás? ¿Tan bien? El celador está cuidando el edificio. Está todo bien, ¿verdad? Sí, 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 mijo. Está todo bien. La nevera está llena de comida. Sí, está llena de comida. Ya los niños están durmiendo hace rato. Sí, ya están durmiendo hace rato. ¿Por qué? Dice, mija, te felicito porque tú estás bien segura. Y en cambio yo aquí no he expuesto a todos los peligros del mundo con Pepe Sánchez, dos putas y un trío. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Esa francia de Pepe me conmueve. Lo mismo de antes. Lo mismo de antes. Qué bárbaro. Oye, Pepe, por eso tú eres súper devoto de la Virgen Nueva. Completamente. Porque conoces la historia. Es una Virgen, es un espíritu americano. No es el espíritu de la Virgen María como tal. Sí. Sí. Pepe, y porque es que hay que ver la devoción de los mexicanos por su Virgen. Óyeme. Tú le puedes hablar mal a un mexicano de todo, pero no te metas con su Virgen. Esos manes vienen de donde estén a arrodillarse ante la Virgen de Guadalupe. A mí me contaba Rosy, la dama de Puebla que... La dama aquella de Puebla que tú me dijiste. Resulta que... La que jugaba al escondido. Resulta que cuando tú... Mira, tú entras a ver la imagen de la Virgen. Y para donde quiera que vayas, donde quiera que camines, te siguen los ojos de la Virgen. Volteas a verlas de cualquier ángulo y siempre te estás mirando. Las fotos son así. Ahora. Anteriormente no. En esa época, Marín. En 1531. Ay, en compañales de Oja de Vía a uno que va a sospechar en esa época. Esa es la persona ya el cañón mucho, pero... El cañón mucho. Pero a ver, tú ves una foto. Tú pones una foto. Y tú tienes la sensación cuando la miras que la foto te ve desde cualquier ángulo. Sí, pero la foto es de hoy, porque es un efecto especial que le ponen. Que en 1531 no se conocía. No es el problema. ¿Cómo hicieron para tomar esa foto en 1500 y pico? No, ahí no había foto. Imagínate, fotografía no se quiera. Ese fue un dibujo. Un dibujo. Una obra de arte. Ahora. Ahora, todo lo que sea inspirado por lo alto es excepcionalmente único. Sí, sí, sí. Yo por eso es que eso... Bueno. Estoy viendo aquí que el de Guerrotti, porque lo más cercano a esa época fue en 1839. O sea que todavía tampoco estaba por ahí. Tampoco estaba por ahí cerquita. Gracias.